Step 1, wake up, brother gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3. Step 3, get some good, some good, some good. Step 3, get some good, some good, some good. Step 3, get some good, some good. Step 4, 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 get some good, some good. Miren aquí mis amores, básicamente he terminado, ya tendí todas las ropitas, esas cortinas que la ve, vean allá, así está por ahí, vean, ya está terminado, aquí tengo la negra para enjuagarla y exprimirla, y dejé unas sabanitas que tengo ahí, pero esas las voy a lavar mañana, ya eso es para lavarlo solo, y así vamos. Vean acá mis amores, el sucio, mirenme allá, miren que sucio tiene ese espejo, miren, yo voy a estar, espérate papi, yo voy a estar lavando el bañito, me voy a llevar todo esto que está aquí, las canastitas y el estantico, me lo voy a llevar allá atrás para estar lavándolo, porque tiene un sucio insoportable. Entonces, me voy a llevar esto primero, lo voy a lavar y luego voy a venir a lavar el baño. Por fin se me dio lo de la puerta, ya me la van a quitar, tuve que rogarle mucho a ese caballero que está ahí, vean, para que viniera a quitarme esa puerta de ahí. Pero empieza por aquí, por donde, que me empieza, empieza por ahí, que está más fácil. No te suba ahí. No te suba ahí. No te suba ahí. ¡Gracias! Vean aquí mis amores, tengo, bueno vean, ya me quitaron la puerta, miren allá donde la tengo, tengo aquí las canastas del baño que la voy a estar lavando, miren que no miento, estaban cochambrosas, cochambrosas, y aquí tengo el estandito también. ¡Gracias! Así es como está el bañito mis amores, vamos a estar recogiendo la cortinita aquí, está limpia, la laven estos días, por eso no la voy a lavar, voy a lavar, la taza, todo esto lo voy a echar aquí, en la canastita, para estar lavando el lavamanos también, y la taza y todo eso, para luego entonces buscar el estante y acomodar todo eso que está ahí en sus respectivos lugares. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. ¡Gracias! 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 Así estuvo quedando el bañito mis amores, vean aquí, vean, vean, así quedó el estantico, limpiecito, ya sin polvo, sin mugre, sin nada. Ahí está. La bañera, súper limpia, mi baño no es el mejor baño, pero les he dicho, es funcional, me funciona a mí y nos funciona, bueno, nos funciona todo lo que vivimos aquí, realmente. Así ha quedado la taza, limpiecita, ahí está. Todo ahí, miren el espejo. Me falta pasarle un trapito, sí lo lavé, pero no le pasé una servilletita ni nada. Pero ya está limpio. Buenas noches mis amores, vean, por aquí ando recogiendo ya las ropitas, son aproximadamente las 10 de la noche, pero quería que se secaran muy bien. Bueno, entonces, la voy a poner aquí, en su mesita. Ya está. Ya está. Vean por acá mis amores, vean lo despejada que se ve esa parte ahí ahora. Al quitar la puerta. Voy a estar pintando esa partecita ahí, y allí donde le pusieron los cementitos, y voy a ver de qué manera pinto esa puerta, porque está bastante fea, bastante viejita ya. Allá tengo la puerta, se la voy a estar pasando al herrero. No sé cómo será el asunto, me dijo mi esposo que se la enviara para allá, y que le buscara venta, o que si tenía alguna persona que él tuviera que hacerle un trabajo, pues que se la pasara, y así, así está. Pero se va a ir de ahí, ahí no se va a quedar. Vean mi planta, qué hermosa está, qué hermosa se ve, miren. Miren cómo va esa guía allá, qué grandota. Ay, Dios me la bendiga y me la guarde. Qué malos ojos no la vean. Así se ve ahora. Ustedes me dicen por ahí, por los comentarios, qué tal, qué tal ha quedado ahora ese espacio ahí sin la puerta. Voy a estar repitiendo este videíto desde aquí, desde mi balconcito. Está muy chula la noche. Hace una visita espectacular. Obviamente, yo lo que andaba era quitando la ropa. Y ya me voy a estar cerrando todo para acostarnos. Pero nada, mis amores, este, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme hasta el final. Si este videíto fue de su agrado, si les gustó, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Dios me los bendiga.